El 10 y 11 de octubre del presente año se llevará a cabo la tercera edición de la competencia Trigalápagos 2014 en la isla Santa Cruz. Así lo anunció el pasado 4 de septiembre el Ministerio de Turismo mediante rueda de prensa realizada en el Hotel Duncarton de Quito. Este triatlón olímpico es el principal evento deportivo que se realiza en las Islas Encantadas, al cual acuden triatlonistas de alto rendimiento nacionales y extranjeros, atletas aficionados, medios de comunicación y turistas de todas partes del mundo. El reto está compuesto por un triatlón olímpico que se puede realizar de forma individual o por equipos, así como por una full maratón Cross Island. Las inscripciones se realizarán hasta el 30 de septiembre y los cupos son limitados. Para más información puedes ingresar a www.galapagoschallenge.com Te invitamos a ser parte de una experiencia deportiva que reta tu perseverancia en un lugar mágico que alberga el secreto de la evolución. Trigalápagos 2014. Como ningún otro, todo en un solo lugar, tan cerca. All you need is Ecuador. Ecuador es todo lo que necesitas.